Soy Willy Martín y les presento desde los estudios de Gravity ¿Qué hay detrás de? Amigos, qué alegría conectarme con ustedes una vez más. Esto es ¿Qué hay detrás de? Desde los estudios de Gravity. Yo tengo un súper programazo con dos mega amigos porque aquí yo nada más invito a los panas, a los amigos, a la gente que tiene buena vibra, buena energía, que es talentosa y que además se dejan llevar. Ay, rico, rico, rico. Por un lado, la talentosa, carismática, bella, hermosa, presentadora de televisión, actriz, conductora. Ella ha hecho de todo un poco. Ha modelado para radio también. Con nosotros, André Gina Álvarez. Y por el otro lado, nos acompaña el siempre divertido y sumamente gritón porque es el amigo que habla más alto de todos los amigos que tengo. Además, un súper excelente, buen actor, compañero de escena. Hemos trabajado juntos en series de televisión y también en obras de teatro con ustedes. Argenis Rea. ¡Bello! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Ay, señores! Nos vamos a dar con todo más todo en esta edición de ¿Qué hay detrás de? Porque vamos a descubrir qué hay detrás de tu generación. ¡Dios! Sí, cada uno de nosotros ha nacido en una generación distinta. Y no digo cada uno de nosotros de los que estamos en este programa, sino cada uno de nosotros de los que nos estamos escuchando. ¿Cuántas palabras y cuántas es? Un trabalengua, papá, un trabalengua. Pero bueno, lo logré. El caso es que seguramente nos están escuchando algunos que sean de la generación silenciosa, que nacieron entre 1920 y 1940. De hecho, no creo que nos estén escuchando. Yo también lo dudo. Muy difícil. Luego, los baby boomers, que son aquellos nacidos entre 1940 y 1960. Por otro lado, nos pueden estar escuchando algunos sugar daddies y algunas sugar mommies nacidas entre 1960 y 1980. ¡Ah! Escucha, generación X. ¡Ay, soy! Bueno, pero yo no soy X. Soy de la generación X. Eres de la generación X, mami. Pero la sugar mommies. Y yo estoy buscando una con razón. Y luego viene la famosa generación Y, o los millennials, que son aquellos nacidos entre 1980 y 1990. Venga, Mr. Rea, pero les voy a dar una mala noticia. Los millennials ya no son los muchachitos. Ya todos los millennials somos unos trentones, pisando los 40 y bien salidos de los 20 casi todos. Ahora, por otro lado, viene la generación Z, que son aquellos nacidos entre los finales de los 90 y del 2000 en adelante. Eso es puro colágeno. ¿Señores? No, yo creo que me tengo que ir. No, no, perfecto. Porque aquí estamos. Pero mira, pero tú puedes estar. No, no, no. Pero es que creo que estoy. Estoy en la generación X contra la generación Y. Pero no importa. Pero estás al final de una y yo estoy al principio de la otra. Entonces, al final en algún momento tenemos cosas en común. Pero miren, esto de las generaciones en serio. Uno en algún momento puede pensar que es puro mercadeo, marketing, que son estrategias para hablar, para vender productos. Pero no. Definitivamente cada generación tiene una manera distinta de comunicarse y de conectarse. Y es por eso que hay cosas en las que no encajamos, como por ejemplo, el TikTok. Háblame de tu experiencia con el TikTok, Andreina. Bueno, imagínate tú, yo, mi cuenta de TikTok debe estar alrededor de los 0.0 seguidores porque no tengo TikTok. Es que ha sido una cosa loca porque cuando comenzó el TikTok yo dije, bueno, esto va a durar un poquito. No confiaba mucho en esa app, en esa nueva tendencia de 2.0. Ya no sé si sigue siendo 2.0. Bueno, dicen que sí, pero yo creo que ya esto va más allá. Entonces, bueno, ni modo. Esto es como un 69. Yo dije, no, esto no dura nada. Yo dije, esto no va a durar nada. Esto va a ser, ¿sabes? Pampa hoy, hambre, pampa mañana. Y resulta ser que no, que se ha comprobado que ha permanecido en el tiempo como el reggaetón. El reggaetón pensábamos que se iba a ir. Y no, señores, eso lo metieron en las mentes de la gente hasta el fondo. Pero, ¿tú sabes qué pasa con el TikTok? Me gustó eso hasta el fondo. Pero, ¿tú sabes lo que pasa? Son cosas que no sé. Sí, 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 sí. Me desconcentró. Pero, ¿tú sabes lo que pasa con el TikTok? Que yo pensé que el TikTok, o pienso, porque no lo conozco, que es nada más lo de la bailadita. Y resulta ser que me dicen que es una red social maravillosa de información, de generar contenido. Pero como no la conozco y no me he permitido conocerla, ¿verdad? Entonces, no puedo hablar muy bien del TikTok. Pero hasta ahora no lo he practicado, no tengo cuenta, no sé qué voy a hacer. Y yo creo que puede pasar lo mismo que muchas personas que ya ahora tienen TikTok. Eran personas que odiaban la aplicación y que decían, no, yo no voy a abrir nunca esa aplicación. No me voy a ir haciendo esto, no lo voy a hacer nunca. Y resulta que lo terminan amando. Yo no tengo TikTok. No me veo, de verdad. Ay, yo sí te veo haciendo eso. Ay, yo sí, y sin camisa. Sin camisa. Sin camisa y tum, tum, tum. Lo podría hacer, ¿por qué no? No, quizás contigo. Y te quito la camisa contigo. Pero te quitas la camisa tú. La quito yo y ahí sí, la verdad que los seguidores. Fíjate que todavía no doy ese espacio. Ahorita hay una sensación de los curas y las monjas haciendo TikTok y bailando. Y ahorita hay un boom con esa gente que está con el TikTok, pero una sensación. Es verdad. Y no estoy entendiendo nada, pero yo creo que no voy a decir que nunca la voy a abrir porque quizás mañana me dé por abrirla. O sea, pero no me voy a negar a tener como la oportunidad de abrirla en algún momento. Pero por ahora no. Yo tengo mi cuentica de TikTok triste. Es una cuenta súper triste. Pero ¿qué es lo más rico que has hecho en TikTok en tu TikTok? No, subo como mi rutina del gimnasio y no sé qué, pero a nadie le interesa. Pero has hecho un bailecito, ¿no? Hice uno. Sí, ¿cuál? Y me fue bien. Vamos a ponérselo aquí a la hat, por favor. Este fue el que hice. Bueno, ese fue el bailecito que hice ustedes. Está en lo viernes, está en lo viernes. Estuvo demasiado. Pero bueno, yo creo que, mira, definitivamente, por ejemplo, nosotros vamos a hablar de los boomers y los X. Perdón, de los X y los Y, o los millennials. Hemos tenido que batallar con muchas cosas porque nosotros comenzamos, somos una generación que a lo mejor tuvimos acceso a los videojuegos, a la computadora. Vimos cómo nació internet y nosotros hemos tenido que ir sobre la marcha, adaptándonos y conociendo cada cosa que va saliendo. Pero nosotros descubrimos YouTube, nosotros descubrimos cómo se mandaba un correo electrónico. Yo me acuerdo de niño, una vez que me explicaron, una cuenta de correo electrónico tiene el nombre de usuario y el arroba, que significa el sitio en donde está hospedado el servidor del nombre de usuario. Que es la cuenta hotmail.com. Entonces, willymartin.com. Willymartin está hospedado en hotmail, que es un dominio .com que significa comercial. O sea, a mí me dieron la clase para explicarme qué coño era el correo electrónico. Ahora no. Ahora los niños, yo veo a Maxi, el hijo de Sabrina, mi mejor amiga, o Martín y Clementina, mi hijadita, y ella agarra su teléfono. Y me dicen, te lo mandé por email. Sí, ya viene como que de nacimiento. Sí, exacto. Una estimulación increíble. Como que lo entienden, lo tienen integrado. Y me imagino que pasa lo mismo, por ejemplo, con el TikTok. A nosotros nos toca entender qué es el TikTok cuando otra gente ya lo tiene y como que fluyen con el lenguaje. Sí, pasaba igual con nuestros padres. O sea, yo jamás imaginé a mi papá o a mi mamá manejando una red social. Nunca. O sea, por ejemplo, mi papá nunca había sido un tipo de un Facebook o nada. O sea, nada que ver. Pero todo esto de tener empresas o negocios que ya se maneja la publicidad por el medio de alguna red social, mi papá tuvo que abrir un Facebook y tuvo que abrir un Instagram porque tenemos una venta de repuestos en Venezuela. Y entonces es como el medio que se está utilizando más y todo. Valga la cuña, valga la cuña. Sí, sí. Mira, ¿cómo se llama el negocio? ¿Cómo se llaman los repuestos? Repuesto a Argenis, en Valencia. Ay, ya saben que si le falta un tornillo o una tuerca, pueden ir, pueden ir para que se la metan. Me volví a gustar, me volví a gustar, me volví a gustar. No, miren, de verdad. Pero también pasa una cosa. Aquí estamos hablando que a lo mejor hay gente que le toca entender y ponerse al día y lo que sea. Pero luego hay unos fenómenos como mi mamá, que mi mamá les voy a decir, mi mamá es de la generación baby boomer, de los nacidos entre los años 40 y 60. Y mi mamá es una fanática del TikTok, que hace bailes, que hace doblajes, hace estilo Dora Mazzone. No, Dora es una dura. No, Dora es una dura porque hay TikTok de TikTok. O sea, el que maneja a Dora, que yo he tenido la oportunidad de verlo gracias al Instagram, no gracias al TikTok. Ay, no, yo también, yo sé todo por el Instagram, así que vamos más atrás. Yo esto quedo ahí por el Instagram y llego a los TikToks de la gente. Dora Mazzone es una gran actriz que hace alarde de su talento en esa red social. Pero, por ejemplo, yo me quedo sorprendida, al igual que el caso de tu mamá, que tu mamá, ok, es mucho más avanzada, seguramente es mucho más joven que la mía. No, 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 te aseguro que mi mamá... ¿Cuánto saliste de tu mamá? Bueno, ya, coño, ya la dejé en la calle. Pero es una vez 10. Ah, no, mi mamá tiene 73. Bueno, un poquito, pero están ahí contemporáneas. Mi mamá ya decía, no, nada que ver. Y mi mamá ahora vive y se desvive por en Instagram. O sea, ella pasa a las 20 y más desde la pandemia rara. Yo creo que ve, y si no tiene señal, vuelve a ver lo mismo, vuelve a ver lo mismo. Y tú sabes qué pasa, que yo, por ejemplo, tenía a mi mamá bloqueada en Instagram. ¿Cómo es eso? Sí, porque eso es otro tema que podemos hacer otro programa, pero a mi mamá le angustiaba un poco cuando yo salí del clóset que todo el mundo se diera cuenta de mi orientación sexual. Entonces yo para curarse... Ah, porque, ajá, solo se llevaba cuenta por ahí. Bueno, pero tú sabes cómo son las mamás, tú sabes cómo son las mamás. Pero yo porque ella estuviera tranquila, pum, la bloqueé. La otra vez me dice, te vi haciendo tal y tal y tal y tal cosa. Y yo, más o menos. ¿Y cómo, mi amor? Se abrió otra cuenta. Se abrió la segunda cuenta que yo juraba que mi mamá no sabía ni abrir un correo. Y reciéntese que para abrirte una cuenta en Instagram te tienes que abrir un correo. Y bueno, y seguí varios pasos que la vieja lo hizo. Sin vergüenza, nada más para tener que chequear. Bueno, todos nos vamos adaptando. Pero hay más plataformas, no solamente lo del TikTok. Por ejemplo, Argenis, ¿tú tendrías un OnlyFans? Sí, yo creo que sí. Y lo he pensado. Y además también por el tema pandemia. Obviamente no para contenido triple X, pero sí una que otra fotito, un clip ahí, tú sabes, medio sensual, con buena música. Algo que la gente se disfrute, más no se ofenda o, ¿sabes? La gente se aterrorice por verlo. Pero yo creo que en algún momento podría serlo. Miren, uno de los temas de las generaciones, porque definitivamente lo que hablaba, que son lenguajes y son cosas, es que no todo el mundo habla igual. Y cada generación tiene una forma distinta de hablar. Por ejemplo, últimamente con el tema del reggaetón, que lo estábamos hablando, nos han cambiado muchísimas palabras. Los reggaetoneros ahora nos ponen a decir, estás en mi cora. What the fuck? Real. Real. O sea, rela, rela. No, papi, es relax. No, no, es rela. No, es rela. ¿Esto qué es eso? Entonces tiene que ver con las generaciones. Entonces, miren, seguramente hemos escuchado innumerables ocasiones la palabra millennial. Y a lo mejor hay gente que sabe qué significa y otras que no. Pero esta palabra tiene que ver que los millenials o la generación de nosotros, los que nacimos entre el 80 y el 90, bueno, y que también le da una patadita por allá a los lejos del 79. Bueno, es porque son los que se estaban preparando para el cambio del milenio. Entonces, por ahí, de ahí viene la palabra. Pero fíjense, ahí el tema de la generación silenciosa, por ejemplo, que son nacidos entre 1920 y 1940, se les dice así. Porque esta es una generación de gente que nació en el momento de los conflictos bélicos, todo el tema de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la vivieron profundamente. Y entonces era una gente que vivían completamente como tallada, silenciosa. No podían protestar, no podían nada. Entonces es la generación silenciosa. ¿Qué les parece? ¿De dónde viene la palabra? Es como este programa. ¿Ves? Que YouTube también te muestra cosas buenas, como este programa donde te educan y te diviertes, pero te educan. Que a veces se les olvida a esta nueva generación educada. A mí me encanta dejar algo, que la gente aprenda algo. Y si no lo aprenden ellos, te juro, Andreina, que lo estoy aprendiendo yo. Mira, yo tengo un contenido que yo lo llamo... Coño, ¿cómo es que lo llamo? Eso es normal. Eso es normal. Yo tengo una cantidad de, siempre lo digo, información chatarra. Porque no sirve para nada. Pero, mami, ahí está ahí de todo, de todo. Unas cosas, pero claro, a lo mejor me preguntan del día a día de algo más útil y no te lo tengo. Pero bueno, no importa, tengo mi información chatarra. Nada, los baby boomers son esos nacidos entre el 40 y el 60. Y son unas personas que están como completamente centradas en lo que tiene que ver el trabajo. Están completamente despreocupados en cuanto al ocio. No son personas ociosas. Pero, ¿qué ocio tenían? No tenían redes sociales. No tenían computadoras. No tenían nada. O sea, en ese momento era como que, o sea, lo que vinimos a trabajar. Exactamente. Enfocados en el trabajo. Pero este tipo de personas son unas que empezaron como a, por lo menos en el caso latinoamericano, o las personas en España, los baby boomers, comenzaron a tener una gran influencia anglo de, tanto de los Estados Unidos como de bandas inglesas. Por ejemplo, los Beatles o todas estas bandas de rock que fueron, que estuvieron muy de moda a finales de los 60. Porque acuérdense que en el año que naces no quiere decir en el año que creces. Entonces, claro, son generaciones que crecieron después. Y entonces tuvieron una gran influencia cultural de los Estados Unidos y también de Inglaterra. Y es por eso que viene la palabra de baby boomers, porque nacieron en el boom mundial de este crecimiento. Mi mamá pertenece a esa generación y es súper, súper rockera. Ella es de los Big E's, de los Beatles, de los Rolling Stones. Yo crecí con esa música y todavía me cuesta mucho llevar el ritmo, el reggaetón. Y yo, por ejemplo, en mi carro nunca pongo reggaetón. Los míos es puro rock. Y voy a entrenar y todo es rock. A mí siempre me gusta el reggaetón. Yo me quejo del reggaetón, pero lo escucho en los 24-70. Pero espérate. Yo digo, ay, yo veo esas letras tan horribles que el señor los reprenda. Pero ahí es caritándome. Pero en una rumba te volas que te la voy a bailar. Sí, es que de verdad es sabroso. Porque yo creo que una de las cosas que tienen las generaciones más nuevas, las que vienen por debajo de nosotros, es que ellos lo han hecho todo más fácil. Creo que son unas generaciones, y me disculpan si me están escuchando o viendo y me pueden comentar aquí en la plataforma que estén viendo este contenido. Y es que definitivamente quieren todo más fácil. Entonces, hasta los sonidos y la música son más fáciles. Es más, las series de televisión vienen con un guión facilito para que las sigan sin ninguna preocupación. Y es por eso el caso de él. Me las he visto todas. Yo también la terminé hace unos días ya. Quiero clavarle el colmillo a más de uno en esa serie. Porque por un lado, ¿cómo es eso que tienen 16, 17 años todos desde la primera temporada? Ellos tienen cuatro años estancados en los 16 años. Ellos no crecieron. No, no. De paso que tú ves la serie y yo quisiera retroceder el tiempo, de verdad. Aunque uno no lo quiera asumir y yo jamás mi vida de colegial se asemeja, pero ni un tantito, ni un tantito a la de él. A mí me gustaría vivir como esa experiencia. Todos tiran con todo. Gastan demasiado dinero. Todo es una fiesta. Yo a veces me ponía a ver la serie y yo le decía a Joana, Epa, ¿y en qué momento? O sea, estos niños rumbeaban toda la noche. De verdad, porque rumbeaban toda la noche. El otro día en clase, así, fashion, maquillado, aquellas lujas, aquellas pintas. Y decía, Dios mío, si yo ahorita voy a una rumba y me recupero como a los cuatro días. Aunque de joven le daba más a la rumba y a la cama. Ah, yo de joven también le daba un tanto. Pero tampoco todos los días. Y menos ir para el colegio. Mi mamá me jalaba por los pelos donde estuviera hasta las 12. Pero es que en la época de colegio yo no rumbeaba. Además, hay un tema con la serie que en serio me escandaliza un poquito. Y yo creo que ahí sí me encantaría poner una alarma, una cosa aquí para que la gente preste atención. Y es que hay, por lo menos en la última temporada, ellos normalizan o hacen ver como normal uno que beban alcohol. Los menores de edad. Porque, bueno, una copita social con un brindecito con el papá no lo veo mal. Pero esa rumbiadera con 16 años en una discoteca y que entonces ellos se puedan caer a palo, eso no lo entiendo. Y nunca ellos, tú los ves en ninguna escena agarrando un Uber. Así súper responsables. No, ellos van con su carro. No, no, y tampoco por mucho dinero tampoco se ven choferes. No, ellos van en su carro. Son aquellos carrazos, vueltos leña. Dale. Y después. Están en bicicleta. Y después las relaciones como la de uno de los personajes que entró nuevo. Mencía, que ella mantiene una relación con un hombre mucho mayor. Y en ningún momento tocan el tema de la pederastía. No. No, eso, o sea, es normal que ella tenga, el papá como que le dice, es que ese hombre te puede triplicar la edad. Pero no es eso, ese hombre puede ir preso. Claro. O es que nosotros porque estamos en Estados Unidos ya tenemos otro chip. Y en España la cosa distinta. No, yo creo que hay un mensaje detrás de eso. Y es que pueden que, el mensaje que quieren es que los padres que vean esta serie estén pendientes más de sus hijos. Porque eso es algo que puede suceder. Pero no creo que, o sea, realmente sea, no sé, basado en algo de la vida real, así. No, absolutamente real. Pero es algo que puede suceder. Yo creo que el público, no sé, no tengo ni medición ni nada de esto. Pero yo creo que los papás no ven esa serie. No, es una papá, una serie para muchachos. Por eso es que ese es mi miedo, que los muchachitos que la vean, vean eso como algo normal. Porque obviamente, cuando nosotros vemos como es un muchacho de 16 años en la actualidad, no tiene nada que ver ni con esto de la serie. Bueno, tengo dos sobrinos casualmente de esa edad y no son, pero para nada. Es más, después de la serie como que son gallos. Claro, les dio. Ay, mis sobrinos son unos santos al lado de estos niños. Los míos también son gallardos en comparación con esto. Y yo fui, o sea, yo fui como una larva de, dime algo, discosti, una larva de baba de caracol. O sea, en la secundaria. ¿Qué ver con esa? Pero bueno, son supuestamente temas de generaciones y de cómo... Esperemos que en la próxima temporada se reivindiquen. Yo empecé a inventar como a los 28 años. O sea, salía de rumba y todo, pero en exceso y todo, los 28. ¿Qué edad tenías tú cuando yo te conocí? Yo tendría 24. Tú empezaste a exagerar desde los 24. Y estabas diciendo desde los 28. Desde los 28, no. No, 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 desde los 28. Yo no bebía, yo no era de rumba. ¿Y qué pasó con esos cuatro años previos que él está diciendo? No, yo siempre fui muy, muy, o sea, el deportista, el bobo. Yo tendía, mi papá me decía, ok, ¿por qué tú no sales y compartes con la gente? Porque yo era el que tenía la nevera llena y era feliz. Y viendo televisión y películas. Eso es lo mío. Mi papá más bien se preocupaba de que, ¿por qué tú no sales y compartes con la gente? Yo lo que hacía era nadar e ir a estudiar, pero era muy mal estudiante. Muy mal estudiante. Bueno, no importa. Pero era muy bueno el deporte. Pero él iba, pero no estudiaba, pues. ¿Te entendí? Pasé. Exacto, pasaba. Lo demás era lujo. Yo no tengo que decirlo aquí, pero yo sí era temor de imaginar. No, el primerito de la fila, el que levantaba la mano y que sabía todo y que sacaba 20. Todavía. Pero que estoy todo santo, yo mejor me voy a pegar a eso. Yo también, yo era una santa, mi amor. Pero ¿sabes qué? Si me preocupa la generación de mi sobrino y mi sobrina. O sea, mi sobrino y mi sobrina se llevan como cinco años de diferencia. Pero el mayor está muy, muy atrapado con todo lo que tiene que ver con videojuegos, con computadoras. Ah, esa es otra. Él vive en su mundo y que ya no está como en que quiere compartir con nadie. Él está metido ahí en su música, sus videos, todo. Tiene una personalidad muy, muy, muy encerrada. Pero mi sobrina es todo lo contrario y apenas tiene seis meses. Seis años, perdón. Es una niña con un carácter y una personalidad, pero arrolladora. O sea, la mamá se queda impresionada porque me dice, ya me contesta, ya es, ya es, o sea, toda una respuesta, pero verás. Pero tú sabes que yo creo que ahí tiene que ver mucho la intervención de los padres, que sin querer queriendo lo están permitiendo. Sí, sí, sí. Tiene que haber mayor control. Es que la generación de nosotros es más permisiva que la generación de nosotros. Exactamente. A nosotros de repente nos dan un golpecito, pero esto es gritan y cállate y siéntate. Te mal, te regañan. No, no, y no se puede. No, además que ahora hay demasiadas también, demasiadas normas y demasiadas leyes. Consentimientos y leyes y licencias a la hora de criar un hijo. No le puedes gritar, no le puedes pegar, no le puedes no sé qué. Yo les voy a decir, a mí de verdad, yo siempre fui, como les dije, yo me porté demasiado bien y nunca hubo falta que me dieran un chancletazo. Un correacito. Un correacito, un correa. Ah, no, yo sí. Pero mi papá me miraba. ¿De una manera? De una manera donde no hacía falta más nada. La cejita ahí, ya tú sabes que... No, ni siquiera. Era esa mirada fija y además me decía, hijo, vamos a hablar. Hijo, vamos a hablar. Ra. Rácata. Y eso era un sermón. Ra, rá, 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 rá. No, eso eran horas. Eso era un cuento larguísimo. Que yo creo que eso le hace un poquito de falta a las generaciones nuevas. Habíamos hablado de generación X, los millennials o generación Y, la generación Z, que es como esta última generación, que es la que va a finales de los 90 y hasta por ahí el año 2012. Pero hay una nueva generación que son los que, digamos, la edad de tu sobrina, que acabas de decir, que es la generación alfa. Y esta generación, que es la última generación que hay ahorita, es un tipo de generación que corresponde a las fechas más recientes y es la que se considera 100% digital, ya que nacen ajenos a muchos aspectos del ámbito analógico. Por ejemplo, tú le enseñas un teléfono de disco, y no entienden cómo se usa. Te van a preguntar qué es esto. Mi sobrino, yo tengo una anécdota con mi sobrino. Mi sobrino se montó en un carro de un amigo mío del colegio, con el que yo me gradué, y él le dice a mi sobrino, mi sobrino tendría en esa época, mi sobrino tiene ahorita 12, y él tendría en esa época 7. Y mi amigo le dijo, papi, baja la ventana. Y era de manilla. Y él no la consiguió nunca. Se construyó petrificado. Hasta que mi amiga le bajó el vidrio y le dijo, ¿qué es eso? No, no, no. ¿Qué es eso? No entendía nada. Claro, o un cassette. Les enseñas un cassette, una película de VHS, o cedulazo de Betamax. ¡Upa! O qué otra cosa pudiera ser. Un Atari. Un Atari. Un LP. O sea, no tienen idea. Es más, un CD. Hoy en día. No, no, no existe. Mirá, mi carro no tiene para meterle, mi computadora, señores, no tiene para meterle un CD. Mire, yo estoy trabajando ahorita en el canal de televisión donde trabajo, EBTV, estoy preparando un proyecto, y estábamos hablando de cuál podía ser el regalo que se le diera a los invitados. Y yo que soy el pavo. Yo soy el pavo desde ahí. Yo soy el más, de verdad, yo soy el más chamo. Yo digo como una gracia. Bien, vamos a regalar unos pendrives. La gente me dijo, ¿y dónde lo van a meter? Sí. Y yo, bueno, en las computadoras. Me dicen, Willy, pero si ni siquiera tu computadora tiene para pendrive. Y es de verdad. Claro, yo me estoy dando cuenta. Ok, ya va. Ahora que usan. Ahora que usan. Edúcame, porque me entiendo. Ahora que usan. No, nada. Todo es la nube. Todo está en la nube. La nube. Y te pasas el link y ya está. Todo está en la nube. Disco duro, pero con otra salida. Sí, de esos tengo, pero bueno, eso ya cuando es mucha, mucha información. Pero, bueno, pero el pendrive a mí me parecía como un regalo. Esto cool, corporativo. Y me dicen, no, mira. No, pero yo hasta hace poco lo usé porque tuve que imprimir muchos documentos. Y donde los fui a imprimir, no podía bajarlo de la nube porque era muy pesado. No sé qué. Y tuve que usar un pendrive. Yo hoy en día uso el pendrive. Yo soy la vieja escuela. Yo soy la zapada latina. Yo tengo mi adaptador para ponerlo. Yo le llego a la librería. La impresión. Está acá, el pendrive. Ajá. Y empiezo. Búsqueme el archivo tal. Cien archivos. ¿Cómo que se llama? Cuando tú bajas cosas que no. Los virus. Ay, la reina de los virus, mi mamá. Porque yo no entiendo. Y me hacía en inglés. Dale, play. Dale, play. Y ahí rum. En estos días yo estaba viendo un programa donde estaban hablando de que a nuestra generación nos mandaban siempre cuando una tarea del colegio o algo a ir a la biblioteca, investigar y hacer el trabajo. Bueno, yo en la universidad. Yo estoy en la central y yo iba a la biblioteca de la Universidad Central de Venezuela con ellos libros llenos de polvo, hediondos a papel viejo. Ahora todo lo tienes en acceso. O sea, a internet, o sea, Google, lo que sea. Pero nosotros teníamos que ir a la biblioteca, sacar copias, hacer la tarea en la casa, entregar el trabajo o lo que sea. Y contradictoriamente, muchachos, el hecho de tener toda la información a la mano hace que no la busquen. Entonces es por eso que pueden ser muy pilas y pueden saber mucho de tecnología, pero esa informacióncita chatarra, esa cultura universal, esa cultura mundial, todo eso que a lo largo de distintas generaciones hemos ido como cultivando como humanidad. La gente no la tiene, o esa generación es nueva. Pero les tengo una buena noticia sobre la generación alfa. Resulta que los chicos de la generación alfa nos ven a los millennials. A ti no. No, no, ya tú aclaraste que no es el año que nace, sino en el que crece. Ya soy millenia. No, pero no para eso. Cuidado si no soy alfa. De hecho, mira, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Millenial, del 81 al 96. No, no entras todavía. Gracias por la invitación. Te quedaste en X. Bueno, los alfa ven a los millennials como unos mentores y son como de quienes quieren aprender para hacer las cosas. O sea, ya nosotros somos en plan sugar daddy, sugar mommy. Yo soy abuela. Abuela. Eso tiene mucha verdad porque mis sobrinas y mis sobrinos conmigo son, o sea, claro, no vivo con ellos, no tienen ese régimen que tienen con la mamá en la casa de que hagas la tarea, te sientas, te vas a hacer. El tía alcahueta, pero con respeto. Yo soy más permisivo con ellos porque le doy como esa alegría porque yo no soy mucho con los niños. Con mi sobrino, obviamente, porque llevan mi sangre y los adoro. Entonces, todo lo que hago es consentir. De repente, me los llevo a comprar algo, un helado, o a hacer de aquí. Claro que quieren estar en plan. Pero ya cuando los tengo que entregar, bueno, vámonos, a su casa y ya no tengo que ir. El tía alcahueta. Y a mí cuando me llevas a comer helado, pues, ¡epa! Miren, no, pero el tema, en serio, el tema de las generaciones, lo que tiene para mí más impresionante es lo rápido que pasa. Porque yo hace nada estaba en la cresta de la ola, en el momento en que los millennials éramos, ¡guau! Y ya no, ya estamos de ahí. Bueno, pero ya va. Yo me quiero ir de aquí con mi autoestima arriba, con ganas de seguir viviendo, a pesar de que no me doy de la mano con la tecnología, de verdad, que esto ha sido un golpe muy fuerte para mí, Willy. O sea, ¿qué hay detrás de, Andreina, nada después de este programa? Porque me voy, bueno, por el piso. No, mañana me estoy metiendo en un cursito de multimedia, de no sé qué. Si lo puedes hacer online. Si lo puedes hacer online. No, no, pero es que ese es el problema. Mira, yo estoy estudiando clases de inglés ahorita y me encanta, bueno, a raíz de la pandemia, porque es a través de, del internet, del Zoom, de la cosa esa. O sea, pero yo quiero esto, el contacto, porque uno nació del contacto, ahorita, esa lejanía. Si uno, uno es, uno es sobón, uno es sobón, uno es sobón. Y eso es lo que yo quisiera, que esta nueva generación no perdiera del todo, que la ha perdido. La ha perdido, pues, te lo dije ahorita con lo de mi sobrino, mi sobrino está en su mundo. Salimos en estos días a las paredes de, 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 de Wynwood, porque mi sobrinita lo quería conocer, y mi sobrinito estuvo todo el día con los audífonos. Y mi hermana ríete, y mi hermana ríete en la foto, y él salí, ¿qué? Y se molesta, es una cosa. O sea, yo decía, es increíble. Sí, le hace falta, desde mi punto de vista, le hace falta roce, contacto, interacción, sol, parque, raspones en las rodillas, cosas que a lo mejor otras generaciones. Ser más humano. Exactamente, más real, menos digital, exactamente. Y además que es peligrosísimo, y más que un niño tiene tanto acceso y son tan pilas para manejar las redes sociales, y para manejar una computadora, y entrar a cualquier tipo de portal online, que, bueno, o sea, puede llegar a, a, a causar un... No, y que los extremos también son malos, en todo en la vida los extremos son malos, y saber demasiada tecnología, y que ellos tengan información, tanta información en el clase, tampoco es bueno, pero ahí es donde te digo, los papás tienen que estar mal. Muy pilas, muy pilas. Señores, estén alerta, yo por suerte todo el contenido que subo, aunque de vez en cuando he subido una que otra nalguita, es un contenido que puede ver todo el mundo. Sí, 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 ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, digo, no está mal que muestres algo que está bien. Claro, porque recuérdate que ahorita todo esto de las redes sociales se ha convertido como que en los medios de comunicación para todo el mundo. Eso era antes que uno hacía teatro, hacía televisión, hacía periodismo, y eras como alguien inalcanzable, o ese medio era inalcanzable para ti. Ahora tu teléfono, tu red social se convierte en tu carta de presentación, en tu medio de distracción, de educación y de comunicación. Todo está aquí, todo está en este paráctico, entonces hay que saberlo utilizar. Yo me he dado cuenta, y esto es muy humano, de que uno simplemente va a cumplir con una necesidad que todos los humanos tenemos, de ir al baño sin el teléfono porque se te acabó la batería o porque de repente se te ahogó y es como que te falta algo. O sea, te falta algo, te sientes desnudo, no sé, ¿y cómo íbamos entonces antes? Claro. O sea, con revistas. Sí, pero eso yo creo que va a ser imposible echarlo hacia atrás porque hasta yo no soy la vieja escuela, que soy de la generación XRW. ¿Verdad? Yo cuando no tengo el cerebro, cinco minutos empiezo. No vale, uno crea una dependencia. Ay, ¿dónde está la droga? Ay, la droga es esto, chavo. Horrible. Imagínate esos chamitos cuando estén más grandes. O sea, imagínate esos alfa que crecieron con esa tableta y mira, parece que el bebé está en la incubadora y viene la mamá y le suelta el tablet. Tome. Chavo, es que los deditos, tú agarras los desinacidos con las tabletas, están en el coche y tú lo ves con esos deditos. Pero también las mamás lo hacen porque te lo digo por mi hermana. Yo me acuerdo que mi hermana, mi solino era un terremoto, un terremoto que no la dejaba hacer nada, ya estaba como que a punto de no ir más nunca a una fiesta y cuando ella descubrió que el niño se entregó a eso y la dejaba ir al banco tranquila, ya no hacía berrinche, ya no peleaba, ya no lloraba, entonces era, dale, toma, 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 toma. Uy, yo también se lo diera si es así. Toma, toma. Eso viene desde ahí también. Ya también. Si es muy terrible, yo también, pero no es el deber ser. No. Lo que pasa es que, claro, uno para respirar el tiempo como mujer, dale, déjale la laptop, déjale la laptop. Y los castigan con eso. Ahora, si no me haces la tarea o no me haces esto, ya sabes que no tienen la tablet. Ya sabes que no tienen la tablet. Déjale la máquina de escribir eléctrica. Ay, chico. Préstale la fotocopiadora. Ay, la máquina de escribir. Si ellos hubiesen conocido la máquina de escribir, que eso era riquísimo. El tipex. Era una cosa, era un arte. Cuando ya estaba terminando la hoja y se te iba una letra que no era. Mira, cuando llegó el fax a mi casa. Ah, no. Tecnología de punta. ¿Qué pasa, vale? El viper. 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 ¿Tú también? No, 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 no. No, yo no tuve. Mi papá sí. Ay, no, no, no. Yo misma me echó pa' la caja. Espérate, el que tenía un viper, brother. No, yo tuve celular en bachillerato. Ya yo en bachillerato tuve celular. Y era. Sí, sí, sí. Guau, tú tienes. El analógico. Sí, era un baby Nokia. Voy ganando. Yo tuve un viper. Me busca personas aquí que parecía un médico. Emergencia, emergencia. La única emergencia era comuníquese con su madre. Comuníquese. Era lo único. Ay, sí, me llevaba loca. Yo no podía salir. Comunícate conmigo, gorda. Comunícate conmigo. Pero bueno. Uno no pasaba tanta pena con el viper porque ahora, ¿sabes? Bueno, digo ahora la generación. Yo no sé si las mamás le mandan a la nueva generación notas de voz formándoles lío. Pero mi mamá ya antes para escuchar una nota de voz así así. Porque eso era. ¡Ve, la coñita! ¡Ve, la coñita! ¡Ve, la coñita! No, vale. Me tocó una madre tranquilita y maravillosa. Pero bueno, aquí hemos descubierto un poquito qué es lo que hay detrás de las generaciones y esos nombrecitos que tienen cada una de las generaciones. Y más o menos cómo se comportan. Pero yo aquí no estoy tratando de decirle a nadie ni de cómo criar sus hijos, ni de cómo vivir, ni de cómo desarrollarse, ni con los medios. Ni de dejar el teléfono, ni de agarrarlo. Sino que simplemente, bueno, cada quien sepa qué es lo que está pasando en este momento y cómo van cambiando las cosas desde un tono. Pero no te creas, nuestra experiencia le puede servir a alguien de reflexión, de aprendizaje. Absolutamente. No es que estamos diciendo estas cosas porque son así. Pero deberían serlo. Pero sería mejor que fueran así. Que usted agarre a su muchachito y le quita el teléfono. Y bueno, lo bueno es que se ha convertido en una herramienta de castigo también. ¡Ah! Usted no... te quito el teléfono. Es verdad. Te quito la tableta. Eso es lo que te estaba diciendo. Por ejemplo, a mi sobrina le gusta pintar. Y ya puedes pintar digitalmente en una laptop o en un iPad. A ella no. A ella le gustan sus creyones, colores, como lo quieran llamar. Es como un equilibrio. Todo. A ella le gusta eso. Y le gusta hacer su... Manualidades. Todo, todo, todo. A ella le encanta eso. El otro sí es más. Que es una generación anterior a ella. Él sí es más digital. Todo es digital. Todo. Y bueno, y aquí a manera ya como de un cierre importante, porque me gusta darle un mensaje a la gente. Hablamos de que cada vez las generaciones son más globales, más tecnológicas e interraciales. Y esto es muy positivo. Pues la población extranjera era algo así como de... Esto es un periódico argentino y habla de los números. Pero lo que queremos decir es que cada vez hay mayor cantidad de población extranjera en el mundo en general. En todos los países la migración es una realidad. Y si hablamos en el caso de los venezolanos, somos casi 6 millones de inmigrantes en todo el mundo. De venezolanos que hemos estado migrando, más de 5 millones. Y eso pasa con todas las culturas. Entonces, hay mayor apertura, mayor aceptación. Hay aceptación a la comunidad LGBT, QI y todas las demás letras. Y me disculpan si me falta alguna. Hay aceptación para las personas que no son de tu mismo color de piel, que no tienen el mismo origen étnico que tú, que tienen una religión diferente. Porque esta globalización y esta apertura a la tecnología hace que todo el mundo sea más visible y que todo el mundo tenga acceso a conocer personas distintas. Y en el fondo, esto era algo que nos hacía muchísima falta a la humanidad como sociedad. Poder compartir con todas las personas sin distinción de raza, sexo, edad, inclinación sexual y todas esas otras cosas que nos hacen diferentes y únicos. El libro gordo te enseña, el libro gordo te tiene. Yo te doy contenta hasta el episodio de Willy que viene. Me encanta. Yo tuve una experiencia, hace poco estaba en una entrevista de trabajo y me hicieron una pregunta. La cual tuve, sabes, un bate quebrado ahí, chasquié y todo. Y el tipo me dijo, pero tranquilo, no hay nada que no puedas buscar en internet, no me preocupa que no te sepas eso. Y eso me, yo dije, verdad, o sea, puedo tener acceso y si me interesa me lo aprendo ya mismo si quieres y te lo demuestro que sí, lo puedo hacer. Entonces yo creo que también es un beneficio para todos nosotros que el mundo esté muy, muy, muy entregado ahorita a lo que es vía online y todo esto. Yo creo que si lo sabemos usar, creo que nos beneficia a todos. Es un cambio sin duda para el mundo entero. Amigos, gracias por acompañarme en esta entrega de ¿Qué hay detrás de un nuevo episodio desde los estudios de Gravity? Gracias Willy por la invitación. Gracias hermanito, me encantó, me encantó, me encantó. De verdad me lo disfruté demasiado y recuerden si les ha gustado este episodio, compartanlo, sean audio, en video, déjenos sus comentarios aquí abajo. Inviten a la gente a ver este episodio, suscríbanse a todas mis plataformas y también a la de mis panas aquí presentes. ¡Andreina Álvarez! ¡Andre! ¿Cómo has visto? Se me olvidó, ¿viste? Ah, pero yo te lo he puesto aquí abajo. Ah, por favor, gracias. No, y veis si cualquier comentario me lo mandan por fax, pero no, mis redes sociales hasta ahora, Instagram, andreepisualvarez31, gracias. ¿Y por acá? ¿Por qué el 31? ¿Por qué el 31? Bueno, porque imagínate, tú, yo abrí esa cuenta en Twitter cuando tenía 31 años y ya tengo 40 años, entonces empiezo a sacar cuenta. No, y no me preguntes mi correo, porque de lo más polla me puse Andreina Álvarez 69, que es madura. No, espérate, ¿quién no se acuerda aquí de Belinda Delgado? Claro, yo. Belinda Delgado. Belinda me dice, dame tu correo, un momento, estábamos en el canal, entonces yo le doy el correo que lo abrí cuando tenía como 16 años, y era esquizofrénico arroba hotmail.com. Y desde ese día, la vergüenza de mi vida, abrí el serio, el que ya me di cuenta que estaba creciendo, que ya no era un niño, que por favor, ubícate y vamos a crecer un momento. Y hice mi correo electrónico, que es el de ahora, genis.rea, que es el más serio. De verdad que qué vergüenza pasa ese día. Ay, no, no, no. Bueno, yo tenía un amigo que, bueno, tengo un gran amigo, que su correo era Catire Criollo. Ah, no, bueno. No tengo nada más que decir. Señores, hasta aquí este episodio de qué hay detrás de descubriendo las diferencias entre las distintas generaciones. Y hemos llegado a ustedes, ya lo dije, pero lo digo una vez más por cortesía de Gravity. ¡Nos vamos! ¡Chao, chao! ¡Bye!